Bienvenidos Cardcaptors a un nuevo video en OtakuPress. Hoy hablaremos del esperado capítulo 71 del manga de Sakura Clear Card. No solo hemos descubierto cuál es la nueva realidad de Sakura, también nos han regalado escenas que llenan nuestro corazoncito y un final impactante. Así que empecemos. Luego de la obra de teatro descubrimos que Kaito usó el libro de Momo para alterar los recuerdos y ahora Sakura y Akiho son gemelas. Ambas son parte de la familia Kinomoto junto con Touya. Como si fuera el primer capítulo del manga, tenemos una presentación de Sakura, tarde como siempre para iniciar una nueva jornada escolar y esta vez no tenemos a Touya ni a Fujitaka preparando el desayuno, sino que es Akiho quien lo hace. Y por cierto, la ausencia de Akiho en la casa de los Kinomoto durante todo este tiempo se explicó con la historia de que el bisabuelo la cuidaba desde pequeña porque era muy enfermiza, pero ella regresó justo antes del verano y ahora está conviviendo nuevamente con su hermana Sakura. Akiho hizo las croquetas que Sakura le había enseñado antes y eso lo conocemos por la historia, por lo que sabemos que no todos los hechos han cambiado, sino más que todo el contexto alrededor de estos. Sakura sabe que Akiho es muy educada y formal como su padre y de hecho esta es una de las características que relaciona entre ambos. Fujitaka elogió a Akiho por estas croquetas y sus ojitos se llenaron de felicidad. Luego se van juntas a la escuela y debido a la nieve Sakura muy preocupada la abriga mucho mucho más para evitar que se enferme. En el camino se encuentran con Tomoyo quien observa este comportamiento protector de Sakura y al llegar Sakura y Shaoran tienen un momento a solas. Sakura le cuenta que está pensando contarle todo a su hermana sobre la magia y todo implica todo, decirle sobre Kero, los guardianes, los trajes de Tomoyo, Eriol y la profesora Mizuki y obviamente las cartas Chloe y las cartas Sakura. Shaoran menciona que quedará sorprendida sobre todo porque ella no tiene magia, pero Sakura recuerda que su hermana no sólo tiene un buen corazón sino que también es muy fuerte y aunque no fueran gemelas seguiría confiando en ella. Le tiene tanta confianza que también quiere contarle sobre Shaoran y lo mucho que lo quiere y espera que ella también pueda abrirle su corazón. Aquí acaba entonces uno de los momentos más hermosos de Clear Card después de mucho mucho tiempo porque tenemos a Sakura y Shaoran sosteniéndose las manitos sin electricidad. Pero la alegría se nos acaba de pronto cuando vemos a una misteriosa figura encapuchada si de nuevo Sakura se pregunta quién es y de pronto la encapuchada muestra su verdadera identidad. Ella es Lilie que ha viajado a través del tiempo y los sueños para reunirse con Sakura. Lilie para los que no se acuerdan es el nombre de la mamá de Akiho, de la verdadera mamá de Akiho. Y pues así acaba el capítulo 71 de Card Capdor Sakura Clear Card. Un capítulo que tuvo de todo desde descubrimientos hasta momentos emotivos, románticos y por supuesto un final impactante que seguramente muy pocos esperábamos. Clamp nos ha dejado nuevamente sorprendidos pero vayamos por partes. Primero sobre las gemelas siguen habiendo comentarios encontrados entre los fans. Por ahora debe quedarnos claro que como interpretamos la última vez lo que se han modificado son los recuerdos de todos. Además ya ha pasado varios meses y parece que el final que nos darán será en esta época como más o menos ya nos habían adelantado por lo que veremos más escenarios similares. Como ya debieron también haber notado la casa de los Kinomoto se ha ampliado para que puedan albergar a la pequeña Akiho y me preguntaba bastante si compartirían habitación pero ya tenemos en claro que cada una tiene su espacio y pues no hemos visto a Touya y me pregunto si él también se comió este cuentazo de las gemelas o si al menos sospecha algo. Hay algunas cosas también que me da curiosidad y aquí les va también mis teorías. Algo que nos han dejado en misterio es que las cartas Clear podrían no existir en este mundo con estos nuevos recuerdos. Cuando Sakura menciona las cartas solo vemos a las cartas Chloe y a las cartas Sakura. De hecho cuenta también que ha convocado a la carta espejo para charlar. Eso significaría que ya no tuvo necesidad de hacer nuevas cartas Clear y que su poder no anda descontrolado. Pero en este caso porque Spee sigue en Tomoeda, él llegó junto con Ruby Moon debido a la ayuda que necesitaba Sakura debido a todo este lío de las cartas Clear y esto pues nos lleva a la teoría de que Sakura volverá a crear las cartas Clear y es que las necesita para regresar todo a la realidad. Por otro lado sabemos que Akiho estuvo con el bisabuelo de Sakura y él siempre dijo que Sakura era muy parecida a su nieta Nadejko y hasta le regala el vestido favorito de Nadejko cuando era más chiquita. En Clear Kart sabemos que le quería regalar toda una mansión pero al final de eso se controló un poco y le dio solamente el reloj que Nadejko quería muchísimo, que apreciaba y pues fue como una herencia de su madre hacia Sakura. Pero aquí entonces la pregunta es bastante clara. Si Akiho vivió con el bisabuelo lo más probable es que casi todo por no decir todo lo que tenía Nadejko lo haya utilizado Akiho y esto implicaría quizás que ahora sea Akiho la dueña de este reloj. Esta teoría loca nos podría llevar a Kaito si es que luego Akiho lo recuerda al tratarse de un reloj y pues ya que hemos visto en el anime que no es un reloj sino una llave entonces yo sospecho que en realidad Sakura es la que al final de todo deberá quedarse con esta herencia. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? Déjenlo en los comentarios. Hemos visto a Sakura también bastante protectora por lo que la clásica pregunta sobre las gemelas se nos viene a la cabeza. ¿Es Sakura la mayor de las dos? Ver a Sakura como la hermana mayor, la Onesang, me pareció hermoso y pues me da mucha curiosidad saber si nos lo revelarán antes de que todo vuelva a la realidad. No me puedo olvidar de mencionar a Lillie, me sentí muy sorprendida porque no la esperaba ver pero al mismo tiempo el contexto está perfecto para que llegara. Clamp ya nos ha dado momentos similares antes. El mago Claude dejó sus recuerdos para que Sakura los viera luego del juicio final. No quiere decir de que Lillie esté viva, no se vayan a confundir, sino que su poder le ha permitido hacer llegar este mensaje. Ahora, ¿qué mensaje quiere darle a Sakura? Probablemente le dará la clave para recordar que ella no tiene una gemela, pero que sí necesita salvar a Akiho y pues ya saben de paso a Kaito. Quizá le ayude a liberar entonces el báculo de las Clear Card y pues me pregunto si veremos también a Momo inmediatamente después y ojalá ahora sí veamos qué le dejó a los guardianes porque eso también podría ser clave ahora. Como Sakura y Shaoran estaban juntos cuando ocurre todo esto, tampoco creo que Shaoran se quede con los brazos cruzados. Él probablemente debe estar viendo ahora a Sakura desmayada o algo así por la visión, así que va a tomar alguna medida. La verdad es que aún nos quedan muchísimos misterios como el tema del dragón. Ahora nos podremos preguntar si el dragón aparecerá con Lillie como encapuchada o si es que lo tendremos luego con Akiho como lo sospechábamos desde el inicio. Lo cierto es que probablemente tengamos y tenemos muchos encapuchados. En este capítulo Sakura ha dicho también cosas muy interesantes, no sólo menciona que Akiho es fuerte, también reconoce que confía en ella, incluso si es que no fuera su hermana gemela. El capítulo 72 va a llegar para celebrar el cumpleaños de Sakura este primero de abril y junto con ello tenemos también el Sakura Fest o Sakura Festival. Les he dejado información sobre este evento que se va a desarrollar en Japón en otro vídeo, pero bueno ya les voy a ir haciendo la recomendación aquí abajito en la descripción. Ahora sí es su turno, los leo aquí abajito en los comentarios, déjenme sus teorías locas y comentarios sobre este capítulo 71 de Sakura Clear Card. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!